Atlético Nacional enfrentará hoy Alianza Fútbol Club en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa, con la misión de avanzar en el torneo y defender su título. El equipo verdolaga llega al compromiso con varias novedades importantes, incluyendo las ausencias de David Ospina y Jorman Campuzano, quienes no estarán disponibles para el encuentro. El partido se jugará a las 7 y media de la noche en Medellín, tras el empate uno por uno en el juego de ida, marcado por polémicas arbitrales y un escándalo de indisciplina. El técnico Juárez confirmó la lista de convocados por este decisivo encuentro, donde además de las bajas por lesión, se suman las ausencias de algunos jugadores involucrados en un controvertido episodio en Valledupar. Este incidente ha generado fuertes críticas al equipo, por lo que Nacional está obligado a superar la eliminatoria, no solo por su condición actual de campeón, sino también para limpiar su imagen tras lo sucedido. Con la serie aún abierta, Nacional buscará aprovechar su localidad en el Atanasio Girardot para avanzar a los cuartos de final y dejar atrás el ruido mediático generado por los problemas internos.